Música 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 ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! Aunque en ocasiones me hacen falta los consejos Pues he tenido dudas en temas que son complejos Y cómo voy creciendo, no sé cómo los manejo No sé qué decidiré Y me disculpas, pero no pedí llegar ¿Acaso tuve la culpa? Yo quería verte aquí jugar conmigo ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Dispara gol! ¡Van aquí a lo preparado! ¡Remata! ¡Gol! ¡Espera! ¡Disparo! ¡Tira! ¡Gol! y para disparar y para disparar viene una pelota que rompía tiene dolor para disparar ¡Gol! ¡Gol! ¡Viene! ¡Gol! ¡Se prepara! ¡Viene! ¡Se prepara! ¡Señores! ¡Gol! ¡Se prepara! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Suscríbete al canal!